¿Y supo a dónde los llevaron? ¿A quién? A usted, como los secuestran. A la escuelita Diego de Roja, ahí está, la han dejado como escuelita de la memoria. Ahí está un todo, ahí han muerto gente, ahí hay un montón de cosas porque los que han estado, lo cuento a un muchacho que vivía al frente, él les llevaba comida para los militares. Y él dice que, él ha visto que a varios los muertos y los tirados ahí, no sé, nunca han venido a acabar ni a hacer nada porque debe ser que no han ido a un fiscal a ponerle conocimiento. Pero no, no, como les digo, no le daban a saber nada. Llegaba a las 12 de la noche, lo llevaban a torturar primero, si no le pegaban con una manguera con arena dentro, lo metían en un tacho de 200 litros. De que hacía semejante cantidad de burbujas, lo sacaban del cabello y le empezaban a preguntar, ¿por qué sos correo de los monos? Yo no soy correo de los monos, nunca ni los conozco. ¿Por qué le llevaba alimento para los monos? ¿Cuánto de plata tienen de los monos? Todo eso que ellos decían y no, y no, y no, y ¿cómo qué? ¿Para qué iba a decir que sí, si nunca? Y bueno, así, así es pasar. Pero igual, le echaban agua, después lo ponían. ¿Y había otras personas con usted ahí en ese lugar? Sí, un montón había, pero no lo llevaban juntos. No sé, a la noche lo sacaban a todos, pero uno primero, después lo otro y así. O había gente que gritaba, que mujeres también, que decían que no le hagan así. Que ya había otro que decía, estoy embarazada, ¿no? Pero ¿quién era? No sabemos, por todo vendado, no se veía nadie. Pero es así, así era. Y bueno, yo pienso que había personas que por no aguantar, o no han podido aguantar, han tenido que decir sí, yo he sido así, hasta parar. Y ahí es donde me parece que los padres lo separaron por fusilarlo, porque ellos han andado. Pero no era porque habían andado, sino que se cansaban, que los torturaban todas las noches y así. Y eso es lo que pasa. ¿Y cómo eran las condiciones, digamos, de cautiverio? La higiene, el baño. Terrible. Los llevaban del brazo al baño y... Y era igual, sentado así, se afirmaba uno en la pared y se sentaba. Le desataban las manos para que coman nada más, pero... Cuando ellos querían, le daban de comer. Y eran ansios, mucho más de las doce, del mediodía, de la noche. Y había noches que no le daban, no daban de comer. Y bueno, pero uno al mediodía comía. Que así era. Y eso es lo que pasa. ¿Puedes describir cómo era el lugar? ¿Lo que recuerda? Es una aula. La aula de la escuela. Eso eran. Ellos lo tenían así en la jaula. Y después lo sacaban para el patio, no sé para dónde. Los llevaban a torturar. Pero en la aula así uno tenía que estar. Y como les digo, para pararse, tocar la pared y para sentarse lo mismo. Y bueno, pero nadie no sabe quién era aquel ni quién era este. Y así, este, porque ellos estaban ahí a la orden. Usted decía, ay, ya lo hago. Y que, así ha pasado. Y bueno. Pero, ¿habían algún médico o recibían algún tratamiento médico? Nada. Nada de nada. ¿Algún cura tampoco? Sí. El cura llegaba, parece que ellos le decían, bueno, ese va a ser. Llegaba a confesarlo, a decirle cosas. No sé, era porque ellos lo iban a matar, parece. Eso es lo que era. Pero médico jamás, nunca, en ningún momento.